En este vídeo te explicaré cómo crear una cuenta en cursera y acceder correctamente a tus micro cursos, así como un recorrido dentro de la plataforma cursera. Este vídeo de orientación es para todos los cursos International Independent Courses IIc. Antes de empezar el curso deberás crear tu cuenta en cursera haciendo clic en el enlace Crea tu cuenta en cursera. Este paso deberás realizarlo sólo la primera vez antes de acceder al contenido de tu curso. Comencemos. El enlace nos dirige a la página de cursera, donde debes registrarte colocando tus nombres y apellidos completos. Ten en cuenta que los certificados se emitirán en base a esta información. Luego, registra tu correo UPC y una contraseña que recuerdes fácilmente. Finalmente, clic en Únete de forma gratuita. Ahora revisa tu bandeja de correo y confirma tu registro. Una vez creada tu cuenta, la forma correcta para ingresar a tus micro cursos es siempre desde el aula virtual. De esta manera tus calificaciones obtenidas en cursera migrarán correctamente hacia tu aula virtual. No puedes ingresar directamente desde la página cursera.org, ni desde mis favoritos, ni a través de un enlace que has enviado por cursera tu correo. Ya creada tu cuenta en cursera con tu correo UPC, dirígete a tu aula virtual y da clic en categorías temáticas. Selecciona la categoría de tu interés. Como ves, se desplegará una lista de micro cursos, donde podrás elegir el tema que deseas revisar. Luego, da clic sobre el micro curso elegido y aparecerá una ventana. Deberás dar clic en el botón Ejecutar. Te llevará hacia la plataforma del curso. Una vez que ingresaste, se mostrará la vista previa de tu micro curso, donde se muestra toda la información como el número de horas, el idioma y la disponibilidad de los subtítulos. Debes dar clic en Inscribirte para poder registrarte. Luego, ingresa en Ir al curso. Ya estás preparado para iniciar. Ahora debes dar clic en Comenzar. Al lado izquierdo de la plataforma cursera encontrarás el sumario o índice del micro curso. La sección de calificaciones, donde se indica cuáles son las actividades, tareas o cuestionarios mandatorias que debes completar para obtener tu calificación final y obtener el certificado por cada micro curso. Recuerda que las fechas límites que aparecen aquí no están alineadas con nuestro calendario académico, por lo que debes de tener en cuenta nuestro calendario y las fechas indicadas en tu e-signal. Foros de debate. Es un espacio donde puedes interactuar con compañeros de todo el mundo y realizar consultas a los instructores de la institución internacional que ha diseñado el micro curso. Por último, te recomendamos revisar la guía del estudiante UPC donde se detalla todo lo que debes de saber para iniciar y completar tu curso con éxito. La podrás encontrar en tu aula virtual sección Bienvenida a información del curso Guía del Estudiante. Gracias por ver el video. Gracias.